Música 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 Vamos a empezar a tirar varillas el martes Vean todo esto ya esta listo Creo que aquí falta cachingraba nada mas un poco Aquí están arreglando para tirar varillas A lo mejor mañana empezamos todo eso Ahí en esa esquinita falta Unas dos camionadas por lo menos Aquí seguimos doblando varillas Realmente llegó la hora de launch Apenas están terminando esta esquina Vamos a darle todo por allá Ya doblamos toda la varilla Nuevamente llegaron las 3 y media Empezamos a tirar varillas aquí Ya esta cuadrado en la esquina Número 5 a 8 pulgadas Vamos a empezar el día Terminar la semana Estamos hasta aquí con el baron Vamos a ver al final del día Cuanto avanzamos Los plomeros están poniendo tuberillas Vean como han hecho de madre ahí Vean esto ha estado parejo Y lo tuvieron que excavar hondo Todo eso ahí Vean esto lo hicimos la semana pasada Vean como quedó aquí Habían echado tierra Vean como quedó Nosotros le pusimos a esa cargadora que está debajo Está No sirvió de nada Vean como ya las paredes hechas Tanto ahí como la otra elevadora que está ahí Vean toda esta Toda la varilla que va aquí es número 5 a 8 pulgadas En todos los sentidos Varon y tap Ahora que tenemos que esplazar toda esta varilla que cortamos Aquí allá Y poner una más en medio Hay trabajito que hacer aquí la verdad Así que vamos a ver como salimos este día Realmente llegó la hora del lunch Vean toda esta parte ya está terminada 100% Ya llegó la hora de irnos Vean ahí ya estamos avanzando por ahí Está terminado Aquí vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver hasta el final ahí Esa orilla la vamos a mojar porque están los plomeros Haciendo huecos en el concreto Bueno Realmente en las 3 y media Vean ya estamos allá con el TAP Aquí pueden ver el TAP Ya está cerrándose ahí Todo esto aquí viene parejo Pero mañana no venimos ya que no hay nada que hacer Bueno de unos días mi gente Vean que estamos de llamada jueves Vamos a ver con esta parte de aquí Todo esto Esto es lo único que podemos hacer Ya que estamos esperando que los plomeros Terminen de ver el hueco ahí Vean como está apenas empezando Lo que no lo han terminado todavía Tienen que abrir otro hoyo aquí Abrieron dos Estamos yendo los tubos Por falta que abran este Después aquí en la pared Hay que esperar la inspección del DOD Para que aprueben Y ya poder aterrar esos huecos Compactar la tierra Y tirar la varilla Aquí solo los plomeros Lo bueno es que ya ponen la tuberilla Todo esto está listo Y para allá Ya solo le falta hacer un hoyo en la pared Y conectar esos tubos Lo que falta es ahí Para conectarlo con esto Y creo que todavía falta que pase la inspección Esta inspección la tuberilla Ya solo falta emparejar Compactar y tirar la varilla Y que vamos a ver si podemos hacerlo hoy Pues no Hasta mañana Como que está dando problemas la maquinita Se apaga por rato De hecho se apaga cada dos minutos Bueno mi gente Les quería dar las gracias por el apoyo Ya que gracias a ustedes he llegado a los mil suscriptores Que era la primer meta Y como les había prometido Vamos a hacernos garrobos asados Muy pronto Ya verán en video A lo mejor lo hagamos en vivo Así que gracias Nuevamente Y espero que me sigan apoyando Para así llegar a muchas más personas Bendiciones Bueno señores Vean Llegó la hora de irnos 3 y media Cuando vinimos Vean Que estaba todo descubierto La tuberilla de Plomedillas Como pueden ver Pero vino temprano Una inspección Y empezaron a cubrir de tierra Empezaron a tirar varillas De hecho Aquí van toda esta parte Aquí para allá Más Me 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.